qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te voy a mostrar cómo preparamos la chelada y la michelada aquí en drinqueando te comparto los ingredientes que vamos a usar para la chelada son sólo tres y su elaboración es bien sencilla limón sal y la cerveza de tu preferencia fácil no comenzamos nuestra preparación para esta bebida vamos a usar un tarro y lo primero que vamos a hacer es escarchar lo con sal ya te la sabes bordeamos con limón nuestro tarro y directo a la sal ya que tenemos nuestro tarro escarchado vamos a proceder a agregar hielo continuamos exprimiendo el jugo de un limón agregamos una pizca de sal vertemos cerveza hasta la mitad de nuestro tarro y mezclamos para que se vayan integrando nuestros ingredientes por último completamos nuestra bebida con la cerveza y listo amigos ahí tenemos nuestra chelada bien fácil verdad ahora antes de continuar con la preparación de nuestra michelada te quiero contar muy rápidamente cómo nacen o se originan este par de bebidas la historia cuenta que esta bebida es originaria del estado de san luis potosí en méxico y fue creada en los años 70 específicamente en el club deportivo potosino de esta ciudad se dice que uno de los miembros de dicho club el señor michel esper acostumbraba a pedir una cerveza con limón sal hielo y un popote en una copa llamada chabela para esa época era una combinación muy inusual pero que con el tiempo empezó a volverse popular dentro del club eventualmente esta bebida se convirtió en todo un fenómeno que tuvieron que bautizar como michelada una combinación entre el nombre de michel y la copa chabela también existe una versión que indica que la michelada sólo es una deformación del lenguaje en español ya que en méxico conocemos a la cerveza como chela y al referirnos a la bebida ya preparada como chela helada surge el nombre de michelada sea cual sea su origen de lo que estamos seguros es que la michelada es un invento mexicano con el tiempo se le fueron agregando ingredientes y salsas para eventualmente convertirse en la michelada que conocemos actualmente y ahora sí amigos vamos a continuar con la elaboración de nuestra michelada para eso te comparto los ingredientes que vamos a usar comenzamos con la cerveza de tu preferencia salsa inglesa polvo de pimienta con limón jugo magui salsa tabasco chile en polvo sal y limón de igual forma estaremos utilizando un tarro el cual vamos a escarchar con nuestro chilito en polvo y pues ya te la sabes bordeamos con limón nuestro tarro y directo al chilito en polvo ahora agregamos hielo y exprimimos el jugo de un limón agregamos sal al gusto chilito en polvo también al gusto una pizca de pimienta con limón unas gotas de salsa tabasco unos golpes de salsa inglesa y jugo magui al gusto comenzamos a agregar la cerveza y por último revolvemos muy bien para que todos los ingredientes unifiquen su sabor y listo amigos ahí tenemos nuestra michelada bien fácil verdad salud drinkers espero que les hayan gustado estas recetas te invitamos a que las prepares y las disfrutes recuerda beber responsablemente y sobre todo disfruta el momento regálanos un like no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo vídeo youtube te avise si deseas déjanos algún comentario como siempre amigos muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que seguimos drinqueando nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau